Música Hace seis meses que ocurre el huracán María, vemos que estas comunidades todavía necesitan mucha ayuda respecto a la reconstrucción de sus hogares, servicios médicos, vemos que todavía esa ayuda no la han recibido o lo que recibieron fue mínimo. Música Villa Palmera, una comunidad resiliente, es nuestro proyecto que pretende no dejar a nadie atrás en su desarrollo personal y comunitario. Buscamos con nuestro proyecto que todas las personas puedan desarrollar a plenitud lo mejor que son. Pero para lograr eso, nuestra gente de Villa Palmera necesita mejor salud, mejores hogares, mejor educación y una mejor identidad comunitaria. Música 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 Música